Hola, muy buenas noches. Bienvenidos aquí para todo el público de TVO Latino. Estamos el día de hoy encantados y tenemos el honor de presentar a un gran cantautor español. Su nombre es Javier Vines. Así que el día de hoy vamos a conocer un poquito y también mucho, mucho de él porque vamos a hacerle preguntas. Javiercito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Janel. Un placer. Muchas gracias, Javier. Dime, Javiercito, ¿de qué parte de España eres? Yo soy de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, del sur de España. Llevo ya aquí en Madrid viviendo tres años, pero nací hace más allí en Sevilla. Perfecto, precioso. Entonces, pues encantado nosotros de tenerte aquí para todo nuestro público de TVO Latino y queríamos que nos cuentes un poquito, ya que eres cantautor, ¿desde cuándo has empezado con la música? Pues hace ya 10 años. 10 años ya empecé con esto de este locomundo y a la vez satisfactorio allí, en mi tierra. Pues empezó un poco de casualidad realmente, pues se ofreció la oportunidad de tocar con unos amigos los fines de semana, en plan afición, simplemente. Y un día nos subimos a un escenario para ver qué tal estaba sonando la cosa y me encantó. Así que aquí estamos, buscándonos la vida. Muy bien, pero es que eso es como algo mágico que te jala, ¿verdad? ¿Y lo de ser compositor, cuándo es que te nace? ¿Cómo es que llegas a sentarte a escribir, a querer componer los temas? Pues eso empezó antes incluso de empezar con la música, porque yo antes tocaba ya la guitarra y lo hacía por hobby, como ya comentaba anteriormente. Y bueno, lo típico, ¿no? A la primera novia se le escribe algún tema de amor y ese tipo de cosas y después cuando empiezas a tocar y ves que la cosa está funcionando y que te está gustando, pues ya empiezas a componer más temas y ya lo coges como un hábito, que es lo que es ahora. Muy bien, entonces ya sí que hablamos de la novia, del amor, lo tuyo es romántico, el género así de baladas, el género suave, pero también algún temita ahí con su swing y todo un poco variadito, ¿verdad? Cuéntanos ahora en estos meses, ¿dónde te estarás presentando? Pues ahora todavía estoy aquí en Madrid, de hecho este fin de semana tendré un par de presentaciones en la capital y el mes que viene pues mi intención es volar, volar hacia América, voy a visitar a varios países de Sudamérica, incluso aquí en Estados Unidos, con lo cual pues muchas ganas, mucha ilusión de compartir mis canciones con la mayoría de las personas de allí. Claro, qué ilusión porque vas a viajar, vas a recorrer todos esos países y todo y ya muy pronto también me dicen que vas a estar en Sudamérica, así que chicas prepárense porque ya llega para allá este maravilloso talento como es Javiercito Váenz y el día de hoy pues lo tenemos aquí, también en nuestro gran restaurante Chincha de aquí de Madrid y por supuesto, todos los éxitos nosotros te deseamos desde aquí, desde Te Veo Latino y nada, a ver si es que nos puedes regalar un temita, así ya que vemos que has traído la guitarra por ahí y si nos regalas un temita para pues que todas las chicas suspiren y por supuesto ya lo saben chicas, Javier está iniciándose su primer CD, ¿cuántos temas tiene tu CD? Tiene 11, tiene 11 temas, de los cuales 10 son composiciones propias y una versión que he querido introducir dentro del disco que se llama Buscando mi Camino y si quieres pues puedo tocar una canción que se llama Errores que fue el primer single que saqué cuando presenté el disco la primera vez Perfecto, nosotras encantadas y acá todos encantados de poder escuchar y que nos regales ese maravilloso tema Sí, necesito un cambio que me acerque a mí otra vez Necesito algo que me vuelva a hacer sentir especial conseguir Que esa mirada me quite del frío Que tus ojos se reflejen en los míos Es mi obsesión Es mi obsesión Pero el tiempo es muy valioso Y no vuelve nunca para nadie Y mi cuerpo solo piensa en ti Solo piensa en ti Que me atrapas y me elevas la razón Solo piensa en ti Que habita sola este corazón Consentí Consentí Que otras manos se posaran en tu cuello Que su tacto sea el que roce tu pelo Me torturó Me torturó Me torturó Y acudí A mirar hacia otro lado sin girarme A pensar que no serías tan importante Qué iluso fue Cada uno por su cuenta Cada uno por su cuenta Engañamos nuestras mentes Conseguimos evitar tal vez El dolor Pero el tiempo es muy valioso Y no vuelve nunca para nadie Y mi cuerpo solo piensa en ti Que me atrapas y me elevas la razón Solo piensa en ti Que habita sola este corazón Solo piensa en ti Solo piensa en ti Solo piensa en ti Solo piensa en ti Que me atrapas y me elevas la razón Solo piensa en ti Solo piensa en ti Que habita sola este corazón Solo piensa en ti No сильно indo多o Solo piensa en ti Solo piensa en ti Que nos sufren Un saludo muy especial para todo tu público latino, pero toma, toma, toma mientras yo hablo para todo el público latino y esa maravillosa letra, chicas, toca guitarra, es compositor de sus propios temas, canta bellísimo como ustedes lo han visto Así que ya saben, todas invitadas cuando ya estemos publicitando los lugares donde va a presentarse Javiercito Baez, pues los esperamos con mucho cariño De igual manera la invitación directamente del mismo Javier Baez, adelante Javier Un saludo para todo el público latino, será un placer estar por vuestras tierras en breve y espero que disfrutéis tanto como yo de esta música Muchas gracias, muy bien y de igual manera también ya saben que estamos aquí celebrando el aniversario, el primer aniversario de nuestro gran restaurante Chincha Invitamos a todo el público de TVO Latino a que venga aquí a la calle, es Plaza de los Mostenses número 3, verdad Plaza de los Mostenses número 3 aquí en Madrid, cerca al mercado Los Mostenses, los esperamos todos los días Y agradeciéndoles siempre a este maravilloso restaurante, ya saben, y con Javier y Chincha y todo, a salir adelante Un beso para ti y un beso también para ti Para ti Javier y gracias a todo nuestro público de TVO Hasta la próxima, chao A pensar que no serías tan importante Chau, chau, chau Chau, chau